¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a dar toda la información y los detalles En relación a la otra joya de River ¿Por qué vamos a referirnos a este futbolista que es Agustín Ruberto? Seguramente todos lo conocen Porque durante el Sudamericano Sub-17 que se disputó en Ecuador El jugador en cuestión llamó la atención de todos por su gran rendimiento Y además por la dupla que formó en ofensiva junto con la otra gran joya No solamente de River sino de todas las inferiores del fútbol argentino Que es el Diablito Echeverry Y como el Diablito en cuestión está hoy entrenándose con la primera división Y tiene tan solo 17 años Muchos se preguntan por qué Agustín Ruberto También con esa misma edad No puede estar entrenándose hoy con la primera Dirigida por Martín de Michelis Vamos a estar refiriéndonos a todo esto En definitiva por qué el DT decidió Llamar a uno de los jugadores y al otro en principio no Hay que ver qué es lo que sucede de acá en adelante Hoy por hoy Ruberto sigue entrenándose con la reserva Y forma parte del plantel conducido por Marcelo Escudero Para intentar pelear hasta el final el torneo de proyección River está en los primeros puestos Debe encadenar un par de triunfos consecutivos Para lograr llevarse el título Y en definitiva teniendo en cuenta las condiciones y las virtudes de este atacante Vamos a contarles qué es lo que le deparará su futuro más cercano ¡Empecemos! Ruberto tuvo una actuación más que destacada En el pasado campeonato sudamericano sub-17 Vistiendo la camiseta albiceleste que se disputó en Ecuador Y en el cual la Argentina logró el objetivo primario Que era clasificar al mundial de la categoría Que se va a estar disputando en noviembre de este 2023 Ruberto disputó 9 de los 10 partidos Que jugó el equipo dirigido por Diego Placente Convirtió 4 goles y dio 2 asistencias Por lo que terminó siendo uno de los más destacados en la competición Hoy por hoy, como dije, se entrena con la reserva de River Pero aún así sigue formando parte de las prácticas Con la selección argentina sub-17 Que de a poco se irá preparando para la Copa del Mundo Que como dije, se jugará a finales de este año Ruberto es un 9 de área con muy buen juego aéreo Obviamente más ofensivo que defensivo Pero aún así también, más allá de que su prioridad es marcar goles Puede ayudar en la pelota parada a la hora de defender Le pega muy bien con las dos piernas Esto es clave porque no le hace falta acomodarse Tanto ni con la derecha ni con la zurda Para terminar de rematar al arco Y sabe pivotear muy bien los balones aéreos Como para que los mediocampistas Que vienen por sorpresa desde atrás Puedan juntarse con él para generar situaciones de gol Quizás lo que le falta un poco es serenarse Algo más en la definición Pero es algo que ha trabajado muchísimo en el último tiempo Él ha mencionado en una entrevista Que ha dado con el sitio oficial del club Que su máximo referente del exterior Es Robert Lewandowski, el polaco Porque es un jugador muy técnico Y que además puede tener algunos movimientos Que por su altura a lo mejor parecería no permitírsele Porque es muy alto Pero aún así tiene algunas virtudes Que lo hacen ser uno de los mejores atacantes del todo el planeta Roberto dejó de ser un futbolista Que solamente ganaba por potencia física Debido a que era más grande Que el resto de sus compañeros y que de los rivales Y ahora es mucho más técnico Es un jugador que se mueve No solamente por el centro del área Mucha sea de que su lugar común Es ser referencia Entre medio de los centrales rivales Sino que también puede tirarse a los costados para jugar Es algo que ya prácticamente se le pide absolutamente A todos los centro delanteros del planeta Y desde las disinferiores de River Empiezan a inculcárselo a los atacantes Desde muy chico Para que empiecen a acostumbrarse Y que no sean futbolistas Que a la hora de estar dentro del área Para intentar buscar un gol Estén simplemente parados en el punto de penal Esperando que las pelotas les lleguen Porque obviamente debido a que River es un equipo grande Y la mayoría de los conjuntos a los cuales se enfrenta Obviamente se defienden con muchos futbolistas Es bastante complicado hacerle llegar una pelota Salvo que sea un pase o un centro milimétrico Y de un jugador de muchísima jerarquía Ha tenido un rol muy importante Junto al Diablito Echeverri En el último sudamericano sub-17 Y también en su momento Cuando formaban parte de las categorías Novena, octava y séptima división en River Esto se cortó momentáneamente Antes de disputar el sudamericano Porque en abril del año pasado El Diablito Echeverri sufrió una fractura De una de sus vértebras Y cuando regresó no volvió a la séptima con Roberto Sino que ya fue subido a reserva El delantero tuvo que esperar hasta la pretemporada Para hacerla junto con nuevamente el Diablito Y con el resto de los chicos de la tercera división Y al principio de este año ya empezó A jugar en la reserva bajo el mando de Marcelo Escudero Y obviamente en el sudamericano Volvieron a encontrarse formando una dupla letal De hecho, entre los dos En los nueve partidos Convirtieron nueve goles Cinco Echeverri, cuatro Roberto Y dieron cinco asistencias Tres el Diablito Y dos el centro atacante Del cual estamos hablando en este video Vamos a meternos ahora en lo contractual Y después en lo que tiene que ver Con su futuro cercano en River En relación a lo que puede ser Un posible deuda en primera En cuanto a su vínculo Firmó el año pasado Un contrato con el millonario Hasta finales del 2024 Con una cláusula de rescisión De 20 millones de euros Por lo que ya desde muy chico De cuando tenía 16 años Era un futbolista Con quien iban a contar Por muchas temporadas En las divisiones inferiores Hasta que obviamente llegue La hora de que se ponga El manto sagrado En la máxima categoría Siempre ha sido uno de esos jugadores Muy seguido de cerca Por los distintos formadores Y directores técnicos De las categorías menores del millonario Porque saben muy bien Que es uno de los delanteros Con más jerarquía Y con aptitudes Para el momento en el cual Le toque debutar En la primera división Está claro que después El paso de reserva primera Es el más duro de todos Y normalmente los chicos Que terminan rompiéndola en reserva Necesitan una adaptación Totalmente lógica Y por eso mismo A veces no es conveniente Que con 17 años Ya suban a primera división Sin embargo Cuando un jugador Es muy pero muy bueno Y cuando se le notan Las virtudes Ya desde hace bastante tiempo Y encima Con el correr entre tiempo Ha mejorado Las condiciones Que ha tenido Como futbolista Porque como dije Roberto en un momento Tenía una falta de definición No tan importante Porque siempre ha sido goleador En las distintas divisiones inferiores Pero él mismo ha dicho Que podría haber marcado Muchísimos muebles más De los que terminó convirtiendo Tanto en la novena En la octava Y en la séptima división Y además Antes era un jugador Que ganaba únicamente Por su potencia física Y hoy por hoy Tiene mucha mejoría En la definición Lo hemos visto En el campeonato sudamericano Porque quizás En las categorías menores De River No hay tantos videos Para observarlo Más allá De algún que otro partido En el cual se haya visto Alguna definición de él Pero sí Con la selección argentina Hemos podido observar Que es un delantero Hoy por hoy Con muchísima técnica Y que La definición La ha mejorado Verdaderamente por completo Que era lo que le faltaba Para terminar De ser un atacante completo Después En primera Y esto lo repito Hay que tener Muchísimas otras cosas Además de ser Genial En las divisiones inferiores Hubo muchos chicos Que en River Han tenido enormes niveles En las divisiones inferiores Y que después A la hora de subir a primera Les ha costado muchísimo Por eso En el caso de Roberto Todavía Van a esperar un poco más Va a estar Durante todo este 2023 En la reserva Y posteriormente A final de año Casi con seguridad Va a jugar El mundial Sub-17 Con la selección argentina Lo más probable Es que Diego Placente Lo cite Obviamente Después De haber sido Una de las grandes figuras De la Luis Celeste En el sudamericano Pero para eso Hay que esperar bastante Hoy por hoy Tiene que empezar A ganarse un lugar En la reserva de River Algo que También es un salto importante Porque Roberto Al igual que Cherry Estaba jugando en séptima Y de un momento Para otro Subió a reserva Esto sucede Con muchísimos chicos Que normalmente No tienen que pasar Absolutamente Por todas las categorías De hecho Ni Echeverry Ni Roberto Ni otros jugadores Que también forman parte De la reserva No han pasado Ni por la sexta Ni por la quinta Ni por la cuarta división Porque Al ser mejores Que otros Obviamente Siempre la comparación En chicos de 15 16, 16, 17 años Quizás no es Tan adecuada Pero aún así Se nota Que hay algunos Que tienen más aptitudes Que otros Siempre hablando Exclusivamente Desde lo técnico Y lo futbolístico Porque como dije A la hora de llegar A primera Todos Absolutamente Todos Más allá De lo bueno que sean Van a necesitar Una adaptación Totalmente lógica Y es ahí Donde tiene que aparecer La mano del entrenador Y ahora Refiriéndome Más que nada A la diferencia Entre Echeverry Y Roberto Porque hay una razón Por la cual De Michele Luego de que finalizó El sudamericano Sub-17 Levantó el teléfono Para llamar al diablito Y decirle que Luego de que River Terminara su viaje A Brasil Para jugar contra Fluminense Iba a comenzar A entrenarse Con la primera Y de hecho Ya lo viene haciendo Desde hace bastantes Tásticas Más allá de que A la hora de jugar partidos Lo sigue haciendo Con la reserva Y porque No hizo lo mismo Con Agustín Ruberto Teniendo en cuenta Que tienen la misma edad Que tienen El mismo desempeño En general En las divisiones inferiores Es cierto que Echeverry se lo conoce Desde hace bastante antes Por una cuestión De que Cuando tan solo Tenía 10 años Por allá En el año 2017 La rompió En un torneo infantil Disputado en Venecia Pero la realidad Es que Los dos futbolistas Han tenido un crecimiento Verdaderamente espectacular En este último tiempo La realidad Es que Hoy por hoy De Micheli sabe Que en el caso De Echeverry No hay muchos jugadores En esa posición Por delante de él ¿Qué quiero decir? Con esto está claro Que en la primera categoría Sí hay muchos jugadores Que se desempeñan De mitad de cancha Para adelante Como es el caso De Ezequiel Barco Como es el caso Inclusive De Matías Suárez Que son los jugadores Que se mueven Más o menos Por el mismo lugar Que Echeverry Pero no hay tantos Con las mismas características En la reserva Y teniendo en cuenta Que hay que elegir Un par de juveniles Para ir mechándolos Con el equipo de primera Echeverry Es un puesto seguro Y obviamente También ayuda muchísimo Absolutamente Todas las virtudes Que tiene el futbolista En cuestión Porque si Echeverry Fuera un futbolista Más De las divisiones Inferiores de River Está claro Que no lo hubieran llamado Apenas terminó El campeonato Sudamericano Sub-17 Le hubieran dicho Que siga entrenándose Con la reserva Sin ningún tipo De inconveniente Y que cuando le llegue El momento Ahí va a tener Su gran debut En la primera En el caso de Roberto Sí tiene más jugadores Por delante Que los que tiene Echeverry Quienes son hoy por hoy Los atacantes De la primera división Y de la reserva Que están por delante De Roberto No en lo que respecta A sus condiciones Y a sus virtudes Sino porque obviamente Hay un orden que seguir En la máxima categoría River tiene Cinco delanteros Es cierto que son todos Con distintas características Porque Beltrán No es lo mismo que Borja Porque Borja No es lo mismo que Rondón Porque Rondón No es lo mismo que Suárez Inclusive Suárez Se parece más a Echeverry Porque juega más por afuera Y tampoco Ninguno de los que mencioné Se parece a Solari En la reserva Normalmente Los delanteros titulares Hoy por hoy Son Alexi González Y Federico Moreno Con el colombiano O Waldo Valencia También Rotando Serían tres jugadores De la reserva Que estarían Por delante de Roberto Obviamente Por condiciones Y por todo Lo que se ha visto En relación A vestir la camiseta Por ejemplo De la selección argentina El jugador Del cual estamos Haciendo este video Debería tener Un plus En relación A sus virtudes Y en que ha mejorado Bastante En este último tiempo No porque los tres Que mencioné recién Tengan menos condiciones Pero obviamente Si un jugador Tiene una cláusula De rescisión De 20 millones De euros Firmada Cuando tenía 16 años Está claro Que desde Las divisiones Inferiores Desde los formadores Y desde la dirigencia Entienden Que es un futbolista Distinto al resto No todos los jugadores De reserva Tienen contrato Y de hecho Los que cumplan 21 años En noviembre Deberán irse Con el pase En su poder En caso de no firmar Su primer vínculo Es ahí donde Roberto Deberá aprovechar Y cada vez que le toque La oportunidad de sumar minutos En la tercera división Aprovecharla al máximo De hecho Otra diferencia Es que Echeverry Está en la lista De buena fe Y Roberto No Hablando de la copa Libertadores Obviamente Que Demichelli Lo conoce muy bien Y que lo va a tener En cuenta en un futuro Pero Claro está Los caminos De ambos futbolistas En principio Serán distintos Y Roberto Debe seguir Por su propia senda Para cerrar Y dar mi opinión De lo que tiene que ver Con Agustín Roberto Está claro que Falta Que lo veamos Un poco más Seguramente en reserva A Echeverry Lo conocíamos Desde hace mucho Y lo hemos podido Observar en la tercera división A finales del año pasado E inclusive En algunos momentos Al principio De este 2023 Antes de que se vaya A representar A la selección Sub-17 En el sudamericano Roberto Si bien ha ingresado En un partido En este 2023 La realidad Es que todavía Falta que lo veamos Bastante más Y esperemos que Durante todo este año Podamos tener Más referencias de él Más allá de lo que vimos Vistiendo la camiseta Del albiceleste Porque todos sabemos Que es un jugador Con muchísima potencia Con una técnica bárbara Y un centro delantero Que seguramente Dentro de un par de años Le dé mucho rédito Deportivo a River Pero todavía Quizás le falta Inclusive la adaptación A la reserva Antes que la previa Adaptación a la primera Y por eso mismo De Michelis Decidió No llamarlo Al igual que lo hizo Con el Diablito Echeverry Esperemos que pueda Ganar ese ritmo Necesario En la tercera categoría Bajo el mando de escudero Y durante este 2023 Empezará seguramente A ganar Muchísimo más terreno Gracias por mirarnos Suscríbanse Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!